Estamos poniendo los letreros, vamos a poner comederos para los animales, bebederos, porque hay cierta cantidad de fauna en esa zona, ya sea hay venados, hay esa área de venados, de puerco del monte. Cuando nos toca ir a los trabajos, pues sabemos desde agarrar un machete y agarrar también los rastrillos para ir juntando la basura, en lo que podemos, participamos. Mire, nosotros contamos en nuestro pueblo con una brigada ambiental, es comunitaria, trabajamos junto con Protección Civil para cualquier incendio, lo solicitamos y se nos presta el servicio y nuestra gente colabora. No nomás la brigada, también nuestras gentes del pueblo se reúnen para cortar el fuego y que no se propague más para quemar potreros o quemar parcelas que tengan árboles forestales. Vemos que es de mucho beneficio para nuestro ejido, por esta conservación que se está haciendo de la vegetación, cuidando el medio ambiente y pues la gente le está echando ganas a este proyecto, ya que pues nunca antes habíamos tenido un proyecto así como este. Nos trae muchos beneficios, como ustedes ven, nos dedicamos a cuidar las áreas y a conservarlas para bien y para el futuro de nuestra niñez y nuestra juventud. Que no se olviden que nuestras selvas son muy apreciadas, de las cuales tenemos mucha vegetación, la cual nuestra comunidad la estamos conservando y cuidando para bien de nuestra juventud. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México